La conocencia de la paz, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. Teniente Rey, Nelsich, dale. Hey yo, cuando la sensación te jinto a creer que todo está perdido, donde fuerzas, hombres y armas han languidecido. Después de haberse ido, la esperanza de esta tierra se oyó una voz decir, ahora sí que ganamos la guerra. La travesía, el mangle, la persecución, el fuego que mata y bautiza la dispersión. Después de la fusión de aquel abrazo comenzó la hazaña que pintó de verde olivo el llano y la montaña. La afirmación salir, llegar y entrar fue coronada con el triunfo guerrillero que el año nuevo traía. Y el del moncá de Grambas y las lomas comandaba, que aún comanda, con su luz nuestra soberanía. Y sigue siendo el guía para esta generación, Fidel inspira los latidos de nuestra nación. Un corazón que agosto despertó desde Virán y sigue siendo el kawainan de esta revolución. Fidel entre nosotros sigue generando ideas, Fidel es la mangama que nos une en la pelea. En cada tarea, al lado de su pueblo, allí está él firme y fiel. Y es que Fidel es Fidel. Así es él, tú sabes. Es que Fidel es Fidel. Fidel es Fidel, Fidel es Fidel, Fidel es Fidel. Es que Fidel es Fidel. Nace cada día como el sol del horizonte, es verde de esperanza como las hojas del monte, trino del sinsonte que acaricia el lomerío, es voluntad que corre como las aguas del río. Profeta que regresa de sus viajes por el tiempo, líder que se hizo gigante con el pensamiento, el cimiento que sostiene a su pueblo valiente para sus adversarios, el gran sobreviviente. Fidel está en el surco, Fidel en el camino, sus huellas siguen frescas a la veda del turquino. Divino amparo al lado del que más lo requería, partiendo el pan sin preguntar si mañana tendría. Y sigue siendo el guía para esta generación. Fidel inspira los latidos de nuestra nación, un corazón que agosto despertó desde Virán. Y sigue siendo el kawainan de esta revolución. Fidel entre nosotros sigue generando ideas. Fidel es la amalgama que nos une en la pelea, en cada tarea al lado de su pueblo ya está el firme y fiel. Y es que Fidel es Fidel. Conectados con la historia que nos muestra que son ciertas las victorias y el combate es permanente. Con Fidel al frente y con los pies sobre la tierra es evidente, ahora y siempre ganaremos nuestras guerras. Aquellos que crecimos a la sombra del gigante, hoy somos los garantes de hacer florecer su obra. Sobra la voluntad, nuestra brújula será su trayectoria. Seguimos del esfuerzo a la victoria. Sigue siendo el guía para esta generación. Fidel inspira los latidos de nuestra nación, un corazón que agosto despertó desde Virán. Y sigue siendo el kawainan de esta revolución. Fidel entre nosotros sigue generando ideas. Fidel es la amalgama que nos une en la pelea, en cada tarea al lado de su pueblo ya está el firme y fiel. Y es que Fidel es Fidel. Arriba Cuba. Es que Fidel es Fidel. Canta conmigo. Porque Fidel es Fidel. Su pueblo sigue firme, su pueblo sigue fiel, gracias a él. Es que Fidel es Fidel. Escuela son los que antes fueron muros del cuartel. Porque Fidel es Fidel. Contra viento y marea ondea las banderas que inspiraron a Carlos Manuel. Es que Fidel es Fidel. De la nave cubana seguirá siendo su eterno timonel. Porque Fidel es Fidel. Fidel es Fidel. Todos lo sabemos bien. Todos lo sabemos bien.